Desafiando Curioso mar señores Buen día de pesca Esta grande la madera Esta grande Esta grande Pero de agua no está Si Así que No olvide compartir Gracias por ver el canal Señores Bien señores Que entramos ya Ahorita vamos tirando las redes Esta un poquito grande La ola A ver que es lo que hayamos Allí Venimos a probar A probar Y pues Ojalá salga algo allí Miren el amanecer Chula de amanecer Pues en otro día más Otro día más de pesca Aquí en la lagunita de agua Ahí va a salir el transmayo Ahí ve que muchas personas Preguntan si el transmayo Asienta Y pues el transmayo Asienta hasta abajo El transmayo llega a fondo Aquí quizás hay unos 8 metros de hondo Quizás aquí Cuando vamos ahorita Pero Unos 8 metros Que hay aquí De hondo 7 o 8 metros Dame un poquito Algo cerca Con un hermoso amanecer Miren Chula Chula de amanecer Hermoso Hermoso Vamos a compartir Ahí a ver Que es lo que hayamos En la Levantada Las redes También vamos a cocinar Aquí Vamos a echarlo De la cocina Ahí De los videos Que a muchos Les gustan Tenemos Allí Tenemos algo Para cocinar Algo muy rico Y pues Vamos a ver Vamos a ver Que salen las redes También Para ver Si cocinamos Algo más De pescado O camarones Ahí Está grande Los barcos Los barcos Están haciendo Ahí afuera Los barcos Están haciendo Aquí el día El día de camarón Aquí el día de camarón Andaniendo Desde allá La bandera La bandera Es la seña En las redes Miren Aquí a la bandera Porque ahí Saben que hay redes Así que Muchas personas Preguntan Que para qué Sirven También A la bandera Sirven para eso Para que Para que Los pescadores O cualquiera Distinga Que hay redes Allí En estas redes Nosotros ponemos Una boya Y una bandera La bandera En una junta Y la boya En otra Abajo Hay bueya Bueya Abajo Hay bambán También De la bandera Zula De amanecer Ahorita Así Ahí Que hay Valiendo La otra Redita Saludos Para un amigo De Costa Rica Ahí Para un amigo De Costa Rica Que me ayudó El nombre Para que hay Tanque de Pilapia Que también Es pescador Gracias A todas Las personas Que siempre Están Pendientes De nosotros También Saludos Ahí A A A José Tobar Saludos Ahí Para el amigo También Terminamos De Levantado Bueno De tirar Las redes Bien Ahí Estamos Para hacer Desayuno Pero Mejor Yo Solo Me la Comido Una Después La Comidona Grande Después Talvez Que hay Unos Pescaditos Allí Tenemos Un Buen Buen Platillo Ahorita Sí 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 Va a ver Bueno Mejor que Cualquier El restaurante Estamos tomando El café Allí Nadie Estaba Allí Para que Viera Bueno Que no Lo Héramos Traer Está Muy grande 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 Este El mar De repente Vienen Un pobo Sí De repente Ahorita Está Chulo Para Barato Vamos A meterle A un Capar Que Haga Que Haga Cancha Libre Vamos Allí A parar Allá Por La Calla Allá Por Carra Sucia De barato De barato Hay que Echa antes del café Ya Café con pan Yo le toque el kumba Y es como no pesaba Naxel Como acostumbrano mi kumbu Que sí pesa Acá está Yo con mi kumbu pesa demasiado A ver ese kumbu El kumbu debe pesar Con una gran fuerza Y cuando lo voy levantando Es como levantar Es que andai Como menche Quintal Solo en la cajita Andan 20 Y andan al de plomo Que pasa que yo ando armado Ando pescadeta Ando anzuelo Yo ando de todo Mirate a los señuelos Por la troleada Allá afuera Ando Y andan bien Y andan en la caja De repente Uno se mete ahí Hay unas manchas De atunes O algo Andan bien Andan bien preparado Así que la bola de café Señores Ahí vamos a seguir mostrando A ver que sale En la red Ahorita que levantamos Las redes Allí Siempre no olvide Compartir Dejar su like No olvide siempre Compartir Dejar su like Me molesta Los ojos El sol Soy así Padeciendo demasiado A la vista Señor Yo creo que Por el reflejo Del sol Ya me arde Demasiado Al andar Bastante tiempo Aquí O andar Bueno Con unas Cinco horas Que andes Ya me arde Bastante Así que Creo que Les va a tocar Ocupar lentes Los va a ocupar Los van a tener Que ocupar lentes Allí Porque No vamos a quedar Chocos Tan rápidos Tan jóvenes Porque Molesta bastante El reflejo Del agua Ahí que Ahí estamos Allí Nos viene Compartir Y lo vemos Allí En la levantada Las redes Vamos a ver Qué es lo que Hallamos A ver Qué es lo que Sale Para ir Cocinando Algo Allí Y si no Hallamos Nada Siempre Tenemos El plan De ahí Ya listo Para cocinar Ya ¿Sí? Que cabello Que está lindo Tiene que haber Tiene que haber Dijo Catalina Hay que Pendiente Ahí Ahí está Ahí está La marquita Este Es una Patilla Ahí está Para Sinbrisa Ahí está No Ahí está Ahí está La pesca Ahí está Ahí está La pesca Buena Hasta La pesca Buena Hasta La pesca Acabada Lo que Estaban Pidiendo Para Marapa El Sábado Boca Roja Boca Roja O Boca Negra Traquea La gallita La gallita Perfuda María Ahí 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 Sí Vamos a Cocinar Hay pesca Sí Vamos a Ver Cocinada Ahí Urba Miren Chula De pesca Chula De pesca Así Que Vamos a Seguir Allí Ya Vieron Que hay Pesca A ver Que sale A ver Que sale Al final Del día Solo Patillo Buena Marga El camarón Marquita Marquita Solo Quiza Terminamos El primer Lance Miren Canastadita Allí Está Lito Salió Allí Solía Te va A ver Soroco Una Quino Guita Seca Tuco Negro Un poquito Ahorita Vamos a echarlo La cocinada Ahí Así que Viene Lo mejor Señores Viene La cocinada En Altamar Cocinamos Unos Pescaditos Pero Y otras Cositas Que Tiremos Allí Así que Ya van A ver En el Video Andamos Andamos Una lagundita De agua Un poquito Lisita Ahorita Solo Que Un poquito Crecía La ola Allá En la orilla Pero Aquí Está Bien Tranquilo Tirando El Segundo Lance Ya Después Sali Un poquito Ahorita Hasta Ahí Salga Ahí Para Comer Vende Regalar Ahí Pendiente Señores Pendiente Pendiente Ahí Nos vemos En la Cocinada Ya En la Cocina Más Que Traemos Cocina Nueva Ahí También A Estrenar Cocina El Pescado Señores Primero Y Pues Cocinamos Ahí Vamos A Manten Hielo Y Listo Y Listo Para Que Manten A T Aquí Ahí Pues Manten T T ¡Suscríbete!